El gobierno de El Salvador está desarrollando actividades para fortalecer el turismo y el desarrollo económico de los emprendedores del país, fomentando el sano esparcimiento de la población salvadoreña. Por eso el Instituto Salvadoreño de Turismo desarrolló la Expo Mango 2024 en el Parque Recreativo Ichanmichen, en Zacatecoluca, La Paz, con la participación de más de 35 emprendedores y diversos actos culturales y artísticos. Bueno, es primera vez que venimos al Festival del Mango, no conocíamos Ichanmichen, pero ahora que hemos venido, no hombre, si esto es fantástico, esto es demasiado bonito, aquí podemos ver sinceramente cómo se puede disfrutar aquí en el país, andamos todos tranquilos, libres, andamos aquí seguros y más que todo disfrutando de todas las variedades del mango también, ¿verdad? Así es que no, estamos pero súper felices, invitamos a que vengan a ver aquí también porque esto está demasiado bonito, esto no es de todos los días, ¿verdad? Así es que, y la seguridad está pero fantástico, aquí andamos súper seguros, andamos tranquilos que nadie va a molestarle nada, así es que no, estamos bien contentos. María Acosta, bueno, dice, esta es la primera vez que andamos aquí en este lugar, que para mí es muy maravilloso, muy seguro, me encanta la seguridad que está pasando aquí, andamos libres, somos turistas, pero estamos muy felices y disfrutando la variedad del mango que no como, como por mucho, por 50 años que me fui de aquí, de este país. Así es que estamos muy contentos por todo, lo todo, San Salvador, El Salvador, y invito a toda la gente que venga a este país, chiquitito pero hermoso. He venido antes pero ya no quería venir porque pues mucha delincuencia y tuvimos sustos y ya no quería venir y dije yo pues, esta es la última vez, pero como hemos estado viendo cómo está la seguridad que el mandatario está haciendo, entonces ahora venimos con mucha, con mucha seguridad, sin miedo. Adriana Gamero, jefe de mercadeo de Istu. Bueno, este evento nace con el objetivo de apoyar a todos los emprendedores y productores de la zona de Zacatecoluca que se dedican a cultivar y a cosechar el mango, también trabajan con el mango como base de sus productos. Nosotros creemos que este evento puede servir de un punto clave en donde se unan todos los emprendedores y todos los productores de la zona y la gente puede venir a disfrutar de nuestro evento. Tenemos más de 35 emprendedores y alrededor de 5 fincas aliadas con nosotros para poderles abastecer de los suficientes mangos posibles. El evento empezó a las 8 de la mañana y finaliza a las 4 de la tarde con el grupo Melado Internacional. Sí, esta es la doceava edición del evento, pero la tercera bajo el nombre de Expomango. Pues es una experiencia muy bonita, ya que año con año siempre hemos participado. Desde el primer evento que se hizo, estamos aquí apoyándonos y realmente son súper buenos para toda la comunidad que venimos aquí a hacer nuestros productos de mango. Mejor que nunca, la verdad, desde hace días hay una seguridad bastante buena. Sí, oímos por ahí una promoción de que iba a ver el festival y creo que en varias oportunidades lo hemos perdido, ¿verdad? Entonces, ahora teníamos la curiosidad de ver cómo la pasaban por acá en este festival y veo que está bien concurrido. Está muy bonito, muy alegre todo. Ah, excelente, todo está bien. Hay una seguridad incomparable. Aquí ya damos todos alegres en familia y con seguridad, que es lo más importante. Lo que es seguridad creo que igual es incomparable, porque ahora venimos todos y contentos acá, ¿verdad? De estar participando en este bonito evento, claro. Me ha parecido muy bonito. Lo que me gusta es que le dan la oportunidad a muchos emprendedores que ofrezcan sus productos y todo está perfecto, muy aseado, muy ordenado. Me parece muy bien. Ah, me parece muy bien, como les repito, porque ellos pueden exponer sus productos, pueden tener un ingreso más en estos pañarios que se da la afluencia de mucha gente. Bueno, primeramente me siento muy agradecido con ellos porque en parte ellos promueven lo que es la economía local de nuestro pueblo, lo que es la venta y la distribución de nuestro mango que es cosechado acá en nuestra tierra, tierra viroleña. Y de igual forma agradecido con ellos porque nos dan la oportunidad de nosotros crecer como emprendedores también. Bueno, ahorita le tengo lo que es el mango pollo, que es usualmente distribuido para lo que es el mango en flor, porque por su consistencia es un poco más llamativo. Lo que es el fresco de mango, le tengo sevinachos, el sevinacho lleva lo que es mango en trozos, el nacho lleva camaroncillos, lleva tomate, cebolla, etc. Lo que también le tengo también es el mango twist, el mango loco y lo que es el refresco de mango, que es la bebida tentativa para las personas que los visitan. Bueno, sinceramente ser muy agradecido con ellos porque nos han brindado la oportunidad de demostrar al pueblo, a nuestras personas que nos visitan del exterior también, que nosotros tenemos también esta hermosa variedad y que se la podemos dar a disfrutar a ellos también. Tenemos también a Carlos Ceviches, Aldi Bakery, Helados el vencedor, Moussat. Gracias a ellos, a todos los emprendedores que están en esta área, ahí usted puede pasar. La orquesta de centros penales viene en nuestro grupo de danza, ya están listos. A todos los que están ahí atrás, se pueden acercar. Mira, vamos con los chicos, vamos al primer punto. Vamos al primer punto ya. Esta es Tania, tenemos el fotobooth para que se tomen su foto. Cuatro cenadores oficiales del Excomango 2024. Mira, las personas que se quieren hidratación. Aquí de este lado, al lado derecho, allá donde está ese kiosco, ahí está la hidratación. Ahí van a comprar lo que ustedes tienen conveniente. Juegos para los chiquitines, que está de este lado, allá está el Titanic, hay otros altarines y son ya.